Hola, Lucas Las Colisioni, sexta categoría, Álvaro Otasio con nosotros, bueno, una linda final, ¿no? Una linda final. Lindo partida que ha jugado. Solamente porque es Lucas el rival, lo jugamos a dos sets y dejamos de ver central un rato. Bien, bueno, mirá que... Pero valió la pena porque siempre son lindos partidos, la verdad que un plazón en partida. Igual puedo dar fe de que dijo, uy, Colisioni, dijo. No es un trámite. Ya sabía que era bravo. No es un trámite. Ya sabía que era bravo. Lucas, bueno, ¿cómo fue? Bueno, la verdad es que con él salen lindos partidos. Los dos tratamos para el tenis. El primero le estuvo muy fino, me ganó 6-3, pero con ventaja enseguida. Y el segundo, no sé, me agarró un flash, me ilumine. Fue un tenis bueno, gané 6-1. Y en el super tie-break, al revés. Él se iluminó y metió todo y me lo definió. Ya la segunda final que pierde en el super tie-break. Así que no puedo más. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Un aplauso para los chicos, muy bien. Estamos. Oficial, la foto del circuito tenis. Obvio, obvio. Campeón y finalista. Y ahí, entonces, cierra con las palabras el señor Álvaro. Bueno, Álvaro, ¿cómo fue? La dedicatoria también. Fue un hermoso partido. Primero lo felicito a Lucas, fue realmente un lindo partido, pusimos todo. Y después, nada, agradezco a toda la familia que siempre acompaña. A la familia Miralles, ahora recientemente incorporada a los torneos de fines de semana. Y esperemos que vuelvan. Así que, nada, un placer, lindo. ¿Con qué expectativas se hubiera venido a esta copa, además de divertirte? Además de divertirme, bueno, obviamente la quería ganar. Pero la principal es, en estos casos, siempre divertirnos. Pasar un buen momento con mi hijo, con mi señora, con mis hijos. Bueno, nada, pasarla lindo. Después tratar de jugar el tenis que mejor se pueda. Y en este caso, acomodarme a las circunstancias, porque la lluvia nos incomodó. Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue plantear los partidos que en realidad eran más cortos, los de un set? De la zona a un set, la verdad que fue complicado, es difícil, no tenés tiempo de reacción. Por mi forma de jugar, de ir a la red, la verdad que las canchas no me ayudaban nada. Pero bueno, salió bien, más allá de alguna patinada y algún revolcón. Y decidimos jugar a dos, porque la verdad que teníamos ganas de jugar al tenis. Sabía que iba a salir un lindo partido y ya las canchas estaban un poco mejor. Así que aprovechamos a jugar y tratar de hacer ahí lo mejor posible. Bueno, entonces dedicado para la familia y nos veremos en algún otro torneo. Si no, como siempre, en los torneos en circuito. Y si no, hay quien, carilo. Bueno, gracias a ustedes.